Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, chicas. ¿Todo bien? Sí. Súper bien, Miss. Estamos por acá. Esperamos unos minutitos para empezar. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Esperamos unos minutitos. ¿Están observando la diapositiva, chicas? Sí, muy bien, entonces empezamos. Buenas noches con todas mis alumnas presentes. Ya miren qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Se están pasando las semanas. Y nosotras también seguimos avanzando, ¿verdad? Seguimos nosotras avanzando para relacionarnos con nuestro curso de desarrollo personal. El área de personal social, ¿verdad? El área de personal social. Bienvenido sea, porque así yo voy a poder también estar más relacionada con lo que estoy realizando. Bueno, ¿se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan de qué trató nuestra clase la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien desea participar? ¿Alguien desea participar? Miss, buenas noches. ¿Del desarrollo afectivo? Ajá, del desarrollo afectivo. Tocamos la semana pasada. ¿De qué? ¿De qué hablamos la semana pasada? De la autonomía, Miss. De la autonomía. De la autonomía. Yo decido. ¿Verdad? Decido qué es lo que voy a realizar. No me dejo manipular fácilmente. ¿Verdad? Y asumo mis consecuencias. Muchas veces decimos, tú decide, tú decide. Y cuando algo sucedió, o salió algo mal, ah, no, pero yo no. No, sí, tú dijiste que nosotros decidamos. Entonces, no, pues. Miren, nuestros niños son importantes. Las características de un niño. Cuando nosotros le damos ese soporte emocional, la familia le da ese soporte emocional. Desde pequeñito. Ayúdame a poner los materiales en su lugar. El niño de cuatro añitos, de tres añitos. ¿Qué polo deseas ponerte? Ay, qué brindales desde pequeñito. Que él sea autónomo. Que él decida. Pero a través de las responsabilidades que cada uno tiene. Hoy día vamos a tocar otro tema importante. Que es acerca de la resiliencia. ¿Verdad? Y la resiliencia nos dice que a veces nosotros, me refiero a las personas adultas, en este caso, a las jovencitas que en estos momentos estoy enseñando, a veces nos cuesta, nos cuesta salir, nos cuesta solucionar los problemas que tenemos internamente. ¿Verdad? Nos cuesta despegarnos de esa frustración o que nos está ocasionando más daño. ¿Cuántas familias? Con esta pandemia que hemos tenido durante dos años. ¿Cuántas pérdidas de las familias hemos tenido? Pero sin embargo, algunas personitas hasta ahora no aceptamos. ¿Verdad? No aceptamos. No salimos de este, de este caparazón. Y no nos damos cuenta. no nos damos cuenta que nos estamos lastimando un poco más. Estamos, a ver, relacionados con lo que es la resiliencia. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros niños en la resiliencia? ¿Cómo siempre? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Que mis alumnas realicen una crítica constructiva acerca de lo que es la resiliencia. Nuestra asistencia, ya saben ustedes, está por demás las palabritas, las palabritas mágicas que también son importantes. Recojo de saberes. ¿Alguna de ustedes alguna vez han escuchado acerca de la resiliencia? ¿O es una palabrita nueva? Sí, mis. ¿Qué escuché? No, mis. Yo sí, mis. Yo también. Sí, mis. Mira, mira. A ver. A ver, Mili, vamos a escuchar a Mili. Misita, buenas noches, compañeras. Buenas noches. La resiliencia viene a ser el cambio que nosotros enfrentamos hoy en día y tenemos que adaptarnos a ese cambio, mis. Muchas gracias. Gracias, Mili. Gracias. Muy bien, dice, ¿no? El cambio que nosotros tenemos que ir haciendo, mejorando. Porque si nosotras no nos damos esas fuerzas internas, ¿quién nos va a sacar de esa frustración? nuestras amigas, nuestros amigos, ahí sí, pero de nuevo decaigo. Emocionalmente, físicamente, ¿cómo está mi estado emocional? Peor. Peor va a ser. Entonces, no puede. Solito, solito, poquito, poquito. Fuerza de voluntad. aceptarlo. 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 Y la vida continua. Otro ejemplo. Tenemos problemas fuertes en casa. Nuestro padre de familia tiene problemas fuertes. Problemas fuertes. ¿Verdad? Alimentación. Hacen juicios, hacen esto, que esto, que el otro, total. El niño absorbe todo. Ceñito. Ya usted no puede estar así. Emocionalmente está mal. Acepte. Acepte que por más que usted ha recurrido a esto, de esto, de eso no puede. Hay que seguir avanzando. Porque después de todo, es un proceso largo. Pero hay que darle esa fuerza de voluntad. ¿No estamos? Sigamos. Por acá. También un videíto motivacional. De repente, a la hora que nosotros tenemos tiempo, bienvenido seas. Para poder también escuchar. cómo debe ser una persona resiliente. Somos cambio, lo que decía su compañerita. Han pasado 20 años. ¿Verdad? Han pasado 30 años. Qué rápido se han pasado los años. 30 años. 30 años trabajando con niños. Durante mis 30 años que he realizado en la parte ética personal. Y mejorado aceptando mi imagen personal. Y mejorado. ¿Verdad? Qué problemas he tenido durante mis 30 años o trabajando con niños. ¿Cuáles son las alternativas de solución que he tenido? ¿Verdad? Asume tus responsabilidades tal como son. Sí. Buenas, malas, tengo que asumir mis responsabilidades. Y después de todo seguir mejorándolas. Para de nuevo no desfallecer. sigamos. Dice que es la resiliencia. Es la capacidad de adaptación. Vuelvo a repetir, es la capacidad de adaptación de una persona frente a un agente perturbador. o un estado de situaciones adversas. Tengo que adaptar a este nuevo cambio. Tengo que aceptar lo que me pasó, lo que me sucedió frente a las diversas adversidades que se han presentado. Se vuelve a repetir, la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, ¿qué quiere decir? La habilidad. La fuerza de voluntad que tengo que tener para afrontar lo que me está sucediendo. Sigamos. Resiliencia. ¿Qué nos dice la resiliencia? Tú misma. Tienes que ser optimista. ¿Qué si puedo? Lo voy a lograr frente a los problemas que se me presentan. Ahí está. Ser optimista. Creer en uno mismo. Primero yo tengo que tener confianza en verdad. Yo tengo que tener confianza. Seguridad. para luego transmitirlo. Vuelvo a repetir. Ahí también tiene que estar la autonomía. Tengo que ser democrática. Digo que yo sola esta es mi opinión. Y tengo que respetar opiniones de los demás. Control de uno mismo. Tengo que controlar mis emociones. Tengo que controlarme. No tengo que estallar. Tengo que ser tolerante. A veces se pierden los papeles porque no sabemos controlarnos. Los estados emocionales son fugaces. la empatía a solucionar los conflictos que se me presentan. De los errores yo voy aprendiendo pero yo tengo que controlar mis emociones. Si no, imagínense. No podemos estar así. Voluntad de adaptarse. También tengo que tener esa voluntad. Cinco años trabajando en la capital del limón. He tenido buena conectividad. He participado de manera presencial a las capacitaciones que está haciendo desde el año pasado el ministerio de manera presencial. La UGEL también. ¿Verdad? Pero me voy a la región de la selva. no tengo internet, las lluvias torrenciales, donde estoy trabajando, no tengo algunos materiales que podía tener fácilmente en la capital de limón. Pero me tengo que adaptar. Tengo que tener esa voluntad de decisión para poder adaptarme. Porque si no, peor. Luz eléctrica. Tengo que estar por horas establecidas, de repente con una linterna, con una pero me tengo que adaptar frente a las circunstancias que se presentan. Luego, ser flexible. que me da entender que frente a la problemática existente y frente a las situaciones que se presentan también, pues, ¿no? Tener en cuenta la flexibilidad, no ser demasiado tajante. No, porque no voy a conseguir nada, tengo que ceder. yo tengo que ceder, porque si no, no voy a conseguir nada. Luego, capacidad para resolver problemas, también tengo esa capacidad, tengo que tener esa capacidad para resolver, para solucionar los problemas que se presentan. Si no hay, la MIS no soluciona los problemas. la MIS desde cuando se lo está diciendo, se lo está informando, pero esa MIS no soluciona nada. No, pues, yo tengo que tener esta bien. Sí o sí tengo que solucionar los problemas que se presentan, ya sea dentro de mi aula o fuera de ella. sí, porque si no, ante el grupo de padres de familia o ante el contexto donde estoy interactuando, ¿cómo quedó? Que no sé, no, no soluciono los problemas. Para eso, prefiero mejor solucionar los problemas. Conciencia emocional, ahí está mi personalidad. Ahí está verdad, mis características propias que tengo que tener. Ahí está mi ética personal y mi ética profesional. Conciencia emocional habla Goldman. y habla dos importantes. La intrapersonal, lo que está dentro de nosotros y la extra personal, lo que está en el contexto. ¿Qué también puedo repetir? Está con lo que es esto de aquí. ¿Verdad? Cree en uno mismo, control de uno mismo, voluntad, de levantarse. Está entrelazada con lo que es la conciencia emocional. Apoyo social también es importante. no tengo por qué hablar totalmente frente a la frustración que tengo. Tengo que pedir apoyo porque sola quizás no me voy a reponer. de repente a mis amigas, a mis compañeras de grupo y ellas también me van a dar esa fuerza de voluntad para yo poco a poco ir recorriendo. o de lo contrario también pedir ayuda a una psicóloga. Sentido de humor la vida continúa y culpa tiene el grupo de lo que me ha pasado. Porque no, pues tengo que seguir adelante. guardaré en mi corazón sí, pero la vida continúa. ¿Estamos? Sigamos. Contenido, dice contenido de la resiliencia. ¿Cuáles son esos contenidos que yo debo de tener en cuenta? Dice la habilidad. Se hablaba de la capacidad. ¿Se acuerdan cuando yo le decía no? Es la capacidad de la persona. Miren, ahí está la palabrita habilidad. Dice habilidad para cumplir de la adversidad. Yo misma me tengo que recorrer frente a esa frustración, frente a ese problema fuerte que dentro. ¿Y qué me dice? Adaptar, recuperarse, miren. Hay que recuperarnos de esa pérdida. Hay que recuperarnos de ese problema fuerte que nos pasó o que me pasó. Claro, fuerza de voluntad y acceder a una vida significativa y prolongada. Claro, sí, sigo trabajando, tocaré puertas y ¿qué prefiero? Irme a trabajar o estar metida en casa. Emocionalmente de repente me estoy apagando cada día más, o sea, yo prefiero mejor irme a trabajar y ahí me distraigo, me distraigo y normal. y así recordar a varias alumnas que también el COVID se las llevó noveno ciclo, chicas, una alumnita del noveno ciclo que recuerdo que era bien responsable y se la llevó y hasta ahora ahora yo me acuerdo de ella, de su grupito noveno ciclo, después otra alumnita también vino de la región Selva a Lima, bien delicadita de salud, pero miren, como aquí estaba en la capital ella estaba internada aquí en el hospital en el seguro, también se conectaba, tampoco no pudieron hacer nada, su verdad, enfermedad ya estaba avanzada, miren cómo es, ¿no? acordarnos de aquellas alumnas pero chicas hay que seguir la vida continua en nuestros recuerdos siempre estará pero hay mil pero hasta ahora yo le extraño sí pero tenemos que seguir ahí está entonces vuelvo a repetir habilidad para surgir de la pérdida de la adversidad de la frustración recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva historia de adaptaciones exitosas quien nos da a entender esa historia de adaptaciones exitosas que quiere decir que el ser humano sí o sí mucha fuerza de voluntad y avanzar lo único que nos queda avanzar chicas otro ejemplo puede ser que de repente en el momento de sustentar su trabajo de investigación de las tres han desaprobado a una uy su compañera ya está pero no quiere saber nada emocionalmente está mal ya por más que sus dos compañeritas le dicen que ella está cerrada no quiere pero después poquito a poquito poquito a poquito se da esa fuerza de voluntad ¿qué pasó? en el momento que has sustentado tu trabajo de investigación no has respondido las preguntas que te han hecho y ahí se han dado cuenta por eso pero te están dando otra oportunidad prepárate un poquito más y vas a ver que tú te vas a dar esa fuerza de voluntad y vas a poder ¿no? de nuevo sustentar tu trabajito ahí está ¿qué me dicen? en el individuo que se ha visto expuesto a factores a diferentes factores de riesgo o eventos de su vida estresantes ¿verdad? además implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores ¿qué nos da a entender? ¿no? que por más que han tenido pues ¿no? muchos riesgos poco a poco también tienen que ir reponiendo porque todo es fuerza de voluntad sigamos factores que promueven la resiliencia ¿cuáles son esos factores que promueven la resiliencia? miren dice la aceptación incondicional del niño o la niña ¿a qué se refiere? miren la aceptación incondicional los niños la primera semana de marzo los niños de tres años dos semanas de adaptación durante las dos semanas de adaptación para algunos niños de tres añitos no les no les ha sido fácil adaptarse y aceptar a personas extrañas miren ese desprendimiento miren ese rechazo que los niños de tres añitos han tenido con nosotras con la auxiliar ver caritas nuevas hasta que poquito a poquito han pasado los días hasta que poco a poco ya han ido aceptando a aquellas personitas extrañas han ido poquito aceptando a sus compañeritos que durante todo el año vamos a interactuar entonces miren que importante la aceptación incondicional para el niño de tres añitos personas extrañas un poco de rechazo frustración pero poco a poco todos los días nos veían poco a poco salieron cerca sigamos la capacidad de encontrar algún sentido a la vida y nos dice en cuanto a lo que es encontrar algún sentido a la vida si estamos haciendo una carrera son cinco años que vamos a estudiar son cinco años de convivencia no se sabe si seguiremos con la educación virtual no se sabe porque eso lo decide el ministerio pero así ya sabemos quiénes son nuestras compañeras desde el primer siglo cuántas se han retirado cuántas quedamos cuántas vienen trasladadas de otras universidades pedagógicos qué sé yo pero estamos haciendo la carrera que nos va a servir para más adelante es así las actitudes sociales que permitan la sensación de tener cierto control de la vida sí acuérdense de banduras aprendemos del contexto de lo que nos ofrece el contexto aprendemos de los libros yo aprendo de mis alumnas mis alumnas aprenden de mí pero mi comportamiento y mi actitud dejan tengo que decir de mí porque pierdo rápido los papeles no me puedo poner boca a boca con la alumna porque yo pierdo como docente como ética profesional entonces qué quiere decir de las 93 alumnas que tengo miran algunas buena profesora pero en cuanto a su comportamiento cero la misma se controló perdió los papeles y yo te digo por favor cálmate serénate baja el tono de tu voz respira profundamente estoy agastando de que estás con un grupo de compañeras y te tienes que controlar miren ahí están estas actitudes control tengo que controlar mis emociones tengo que ser tolerante donde quiera que vaya tengo que tener en cuenta mi ética personal y mi ética profesional estamos dice la autoestima el optimismo y la confianza en sí yo me tengo que auto la auto valoración ¿verdad? me acepto tal como soy pero en lo posible tratando de mejorar tengo que aceptar de repente mi hermana me gana en la vida manual un dibujito de una hoja a cuatro lo diseña en una pared en cambio yo no más desarrollé porque así somos dos personas los seres humanos más desarrollamos la parte cognitiva otros desarrollan la habilidad manual miren que hermosas cosas hacen como diferentes colores de papeles para nuestros niños ahí están los auxiliares como vamos a contratar y la auxiliar también tiene que demostrar su talento uy esta auxiliar se queda tiene la habilidad manual ella me va a ayudar a hacer qué sé yo no ayudarme a elaborar los acuerdos semana santa ya está la palabra mis para el día de la madre que ya se aproxima qué le parece aquí le he venido trayendo varios miren miren qué importante ¿verdad? y ahí está la confianza en uno mismo la fuerza de voluntad no me sale por favor a ver ayúdame de los errores sigo aprendiendo cuando hay fuerza de voluntad me respeto y respeto a las personas así sea su nivel cultural más bajito yo tengo que respetar sí yo tengo que respetar su grado su educación su cultura ahí está pero tratando en lo posible también de que si está más cerca de nosotros de que ellos también sigan mejorando ahí está características características bien características de las personas resilientes dice las personas resilientes poseen tres características cuáles de ellas serán saben aceptar la realidad tal y como es no están poniendo trabas cuántos de ustedes en qué ciclo se encuentran ustedes tercero en el tercer ciclo ok gracias 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 cuántos de ustedes dirán uy yo no soy para la profesora de inicial carácter es para educación primaria y nosotros sabemos que hasta el quinto ciclo podemos cambiarnos ¿verdad? ahí también pues yo ya me estoy atorando que mi carácter no es para educación inicial soy más para educación primaria y si tiene educación primaria no es de institución y cuantos de educación primaria dirán ah tú no eres para educación primaria los alumnos te van a no no tú eres para inicial tu carácter no es para inicial sí sí y después sí tienes razón yo más tiro para atender a los niños de inicial bienvenido se vean ¿por qué? porque sabes aceptar tu realidad tal como es un ejemplo está por la región sierra y estamos hablando de los animales domésticos ¿verdad? animales de la granja mientras que en la capital el doméstico era este este allá en la región de la sierra son otros animales que están más cercanos a ellos estás aceptando tu realidad tal como es la primera característica la segunda característica tienen una profunda creencia la vida si tiene sentido sí vive la vida hoy porque el día de mañana es otro día no estoy perdiendo el tiempo estoy estudiando estoy haciendo una carrera ¿cuántas personas quieren estar estudiando como tú lo estás haciendo? si tiene sentido para si tiene sentido estoy apostando por una profesión que más adelante voy a obtener mis propios resultados la tercera ¿cuál es? tienen una inquebrantable capacidad para mejorar yo si puedo inténtalo de nuevo sé perseverante no te rindas fácilmente ponlo en práctica a la tercera recién vieron como lo has intentado y a la tercera te salió no te rendiste fuerza de voluntad miren ahí están nuestros niños ¿qué me dice Vygotsky? ¿qué me dice Gruner? Vygotsky no los tengas encerrado entre cuatro paredes a tus niños sácalos para que conozcan su contexto realiza visitas educativas ahí está mi papel pues ¿verdad? si estoy en la selva cuando tomo mi carro para irme al centro educativo veo varios monitos que se ahí están balanceándose por el campo y también quiero que mis alumnos niños vean vivencien lo que aquí en la capital de Lima tan solo en el parque zoológico ahí está el parque de las leyendas miren miren qué importante es Brunner el niño aprende a través de experimentos y Vivos que bien claro también dice tú eres apoyo no le hagas porque el niño se va a acostumbrar y cuando tú estés ocupada y el niño venga que tú quieras hacerlo ahí es donde al niño le va a dar su pataleta pero no es el culpable él tú ya hace cinco años atrás las hojitas que el círculo voy a dibujar voy a dibujar la zanahoria el colego no ahora no desde hace tiempo está la hojita blanca y el niño dibuja a su manera la zanahoria y pinta la zanahoria tal como la ve verdad dijeron en una capacitación un niño de la sierra vino a la capital de Lima y hablaron de la de las ovejas y la amiga le dice no lo que tú has pintado la pintaba la oveja de color negro no sirve y por qué la pintaste de color negro porque donde yo vivía las ovejas son de color negro su lana de color negro eso es contexto pero muchas veces y lo apagamos al fin no puede evitemos eso entonces miren saben aceptar la realidad sabemos aceptar la realidad tal como es tenemos una profunda creencia que la vida sí tiene sentido y por último tienen una capacidad para mejorar o sea no nos rendimos somos perseverantes insistimos y lo logramos cumplimos nuestra meta luego dice además presentan las siguientes habilidades además presentan las siguientes habilidades ¿cuáles serán? son capaces de identificar de manera precisa las causas de los problemas para impedir que vuelvan a repetirse en el futuro vuelvo a repetir son capaces de identificar de manera precisa las causas del problema para impedir que vuelvan a repetirse en el futuro ¿qué quiere decir ahora mira? en el ciclo pasado me han desaprobado en tres cursos y yo no sé por qué me han desaprobado no espérate un momento tú no puedes decir que te han desaprobado en tres cursos a ver cuéntame ¿qué pasó? no mis que la conectividad mis y cuando yo tenía ah entonces en uno de los cursos el profesor te ha desaprobado por inasistencias esa es una de las causas y el otro mis que esto pero no y en el otro curso en el otro curso te han desaprobado porque no has presentado trabajos y las dos evaluaciones que diste saliste desaprobado o sea por más que el profesor quiso apoyarte no presentaste trabajos tus dos evaluaciones desaprobadas siempre hay un porqué y lo tienes que aceptar pero ya sabes que en este tercer ciclo no se va a volver a repetir tiempo dinero ¿verdad? y también ¿verdad? tiempo dinero y responsabilidad entonces ahí bien clarito si somos capaces de identificar las causas ¿verdad? pero también ya somos precavidas para que en lo sucesivo no puedan pasar de nuevo si ya no pues un ciclo menos son cuatro meses son cuatro meses cuando recién empezó la educación espiritual no mis que no puede estudiar y que por aquí y por allá chicas matricúlense matricúlense porque algunos profesores si vamos a apoyarlas matricúlense después de dos años chicas hicieron cuatro ciclos de edad hasta cinco meses y no le digo chicas en casa con su familia con sus hijos han estado conectadas no han perdido su tiempo dos años en casa cuatro ciclos cinco ciclos y todavía sigue porque miren estamos ¿no? interactuando educación minimal no estamos desperdiciando nuestro tiempo estoy trabajando y mis alumnos están estudiando por eso digo hay que sacar de provincia siempre hay que sacar de provincia porque hay un resultado supongamos que el próximo año 2024 digan a nivel nacional toda presencialidad son tres años son dos años son cuatro ciclos que hice no gasté pasajes estuve con mi familia tan solo nos enviaban el inch y normal subía mis tareitas me he reunido con mis compañeras sí me he reunido con mis compañeras el inch ya ya está ya está hasta para con nuestros niños pero ya pues ya desde el año pasado ya presencial pues porque también nuestros padres de familia pedían de que todo tenía que ser presencial porque en sí no ha habido buenos resultados a nivel nacional en cuanto a los logros de sus aprendizajes pero en el caso de educación superior es distinto entonces vuelvo a repetir miren las características de las personas que tenemos ese empuje de superación ya me pasó fuerza de voluntad si no emocionalmente voy a estar estado físico no voy a tener ni ganas ni siquiera de comer me van a venir las enfermedades no entonces no yo solita no no puedo seguir así yo tengo que darme valor voy de nuevo a trabajar y me distraigo nos hace reflexionar ¿verdad? ¿qué dice Yulisa frente a todo ello? ahora vas a escuchar a Yulisa Yulisa Chukiyanki Yulisa muy buenas noches ¿qué dices frente a todo esta explicación que estoy dando? que es algo bueno que nosotros mismos debemos tener y pensar más que nada para nosotras mismas para poder este razonar este reflexionar más que nada con nosotros cuando a veces estamos haciendo algo nos quedamos tristes y decimos ya no lo podemos hacer pero si nosotros mismos como dice usted acá en el tema nos damos ánimo y lo volvemos a hacer con más fuerza y ahí nos sale mejor cuando nosotros mismos nos damos fuerza nos damos la voluntad de decir no yo sí puedo y entonces ahí podemos ahí es lo que nosotros podemos hacer mejor y así cuando estamos podemos por ejemplo en nuestros niños darles más ánimos para que ellos también aprendan porque nosotros estamos con ese ánimo con esa voluntad de superarnos más sí gracias Julissa muy bien gracias gracias Miss qué importante nosotras mismas darnos ánimo ¿verdad? ese empuje emocional sí podemos hay que poner de nuestra parte hay que intentarlo hay que ser perseverantes no hundirnos frente a diversas adversidades que se nos van a presentar sí podemos la vida continúa frente a lo que puede pasarnos o a lo que se vendrá dime Aurelia Aurelia también desea participar Mil buenas noches buenas noches para responderle en cuanto al tema yo creo que pero antes de nada quiero agradecerle personalmente por lo lo que usted nos está orientando muy bonito su orientación como que nos anima y está perfecto Miss le felicito de verdad por esos consejos muy lindos que nos dan y Miss ante todo yo creo que nosotros como alumnas nos hemos trazado una meta nuestra meta el estudiante es como un atleta verdad si el atleta que es lo que quiere el atleta quiere llegar a la meta y por lo tanto debemos de esforzarnos para llegar sin ninguna dificultad a nuestra meta como estudiantes tenemos que darnos valor uno mismo por más que la situación está difícil hoy en día pero igual tenemos que seguir adelante no rendirnos jamás si nos hemos trazado esta meta tenemos que cumplirla por más difícil que sea y decir a mis compañeras que no se rindan que sigan adelante que esta especialidad que hemos optado es muy bonita y yo creo que todas tenemos que llegar a la meta si es verdad eso sería todo en cuanto a mi opinión muchas gracias muy bien Aurelia es verdad estamos apostando por una carrera vamos a encontrar piedritas en el camino pero no tenemos por qué sentirnos derrotadas tenemos que seguir porque cuál es nuestra meta terminar nuestros estudios misión cumplida ¿verdad? también puedo ir avanzando en procesos determinados con el trabajito de investigación para que también nos puedan dar pues el título y ahí ya decir otra vez misión cumplida ahora ya soy profesional porque tengo un título que me respalda y eso nos va a ayudar también porque vamos a seguir estudiando una especialización una maestría un doctorado y qué sé yo estudios un poquito más fuertes para poder ponerlos en práctica con mis niños vamos a escuchar a iris a iris gallo iris mis buenas noches mire qué tema tan importante qué tema tan importante tan bonito mis y cuán identificada me siento mire a lo largo de mi vida 38 años mis he pasado por tantas cosas que me han hecho madurar bastante ¿no? y muchas veces me ha servido para conversar con otras personas yo fui una persona abusada por su pareja me refiero en cuanto a golpes en ese tiempo era una cosa que ni yo misma me entendía por qué aguantar pero pude pude ponerme fuerte mis y nada más yo valgo demasiado para seguir todo eso entonces doy un paso al costado mucho dependen de por eso y vean como que si mi mamá aguantó nos toca aguantar ¿no? hoy en día estoy separada vivo con mis hijas me llevo con esa persona trato de llevar una relación cordial porque tengo una hija de por medio en común y creo que si se no creo estoy segura que si se puede salir de de esa situación y siempre debemos y mientras yo estoy puedo estar bien para los demás puedo ofrecer algo para los demás porque si yo no estoy bien jamás podría decir no yo te voy a apoyar porque no lo vamos a poder hacer mis cuán importante es el tema que ha tocado hoy día mis es que si se puede salir por más difícil que sea la situación si podemos superar gracias mis muy bien iris muy bien como digo fuerza de voluntad frente a las diversas adversidades que se nos han presentado y que se presentan pero vuelvo a repetir respirar profundamente no explotar porque después de todo las personas que están alrededor no tienen la culpa de nada ¿verdad? entonces no mejor hay que continuar y vuelvo a repetir ¿no? se están formando para ser futuras profesionales y esa es su meta que se tiene que cumplir frente a lo que se puede presentar dime Adela y después escuchamos a Celina Adela buenas noches como todas mis compañeras yo también me considero una persona resiliente ¿no? porque bueno yo soy de una familia numerosa pero mis padres fallecieron entonces mi madre cuando falleció de un accidente también era maestra y ella va a un congreso de maestros y fallece está en el comercio fallece con varios profesores entonces este y nos deja nosotros pequeñitos entonces los mayores tuvimos que educar a los menores yo soy tan mayor pero estoy en las últimas estoy en base cuatro pero nunca pude estudiar la carrera de educación que siempre me gustaba entonces trabajaba en otra cosa pero entonces esta vez dije no ahora yo tengo que dedicarme a mí y poder hace poco enterré mi padre también que falleció de COVID entonces dije no como veía mi padre y a muchos se casaron y todo entonces parte de tu vida te toca de que tú un momento te sientas y tienes que decir qué vas a poder hacer con tu vida yo quise yo quise estudiar siempre la carrera de educación siempre trabajaba de auxiliar entonces no tenía títulos y decía como mi compañera tiene títulos y yo no tengo títulos y yo también puedo lograr entonces agarré postule y dije voy a empezar este año pues el año pasado postular así no importa y poder así lanzarme como si fuera esos héroes esos superhumanos que te lanzan a lo que venga y siempre me hace la meta de poder pasar todos los obstáculos no es difícil yo trabajo en estudio también veo mi hogar entonces no tengo hijos todavía soy casada pero entonces yo quisiera que algún día cuando lleguen mis hijos pues vean a uno profesional como yo es por eso que yo me esmero en poder estar siempre en mis trabajos en poder sacarlo mejor porque no hay tiempo para todos o sea todos estamos con lo justo con Dios pero si tú te propones buscas el tiempo y si hay tiempo porque yo he visto que sí hay yo a veces separo los tiempos trato de ver las prioridades entonces como dice usted una persona resiliente ve las prioridades que vas a lograr de a tal tiempo vas a sacrificarte y eso va a hacer que tú en un tiempo vas a ver tus logros y eso estoy viendo lo mismo me sacrifico pero sé que algún día vas a tener mi cartón o sea mi carrera es educadora gracias muy bien Adela gracias también vamos a poner a Adela muy bien Adela Selena mi buenas noches buenas noches y bueno a veces con la señal también como estoy de Cajamarca y zona rural y está lloviendo mucho pero al menos de todas maneras algunos días no tengo mucha señal pero igual estoy muy atenta a las clases porque mire esta decisión que a mí me hizo estudiar fue porque bueno yo trabajo en un programa de presentación en mi vida pero cuando siempre reunía con las maestras siempre éramos despreciadas porque ellas se creían que tal vez ellas son profesionales y nosotros hacíamos la competencia secundaria pero igual poníamos las clases y bueno siempre mi meta decía bueno y este como todavía soy joven decía bueno yo mejor estudio para que me mire en cada en cada capacitación que nosotros compartíamos con ellas y esa fue mi decisión y para ello bueno tenía mi hogar y tengo un hijito pero igual yo trabajo desde donde yo vivo camino cuatro horas dos horas ida dos horas de venida y me levanto desde las cuatro hago desayuno voy pero ahí entonces yo quisiera alentarnos entre todas y decir pues que nada es difícil levantarnos y ahí estamos y todo del hogar y bueno maestra por darnos esos salidos de punto a punto vamos nosotros escuchando a ustedes y pues con las experiencias que a veces nos hemos entrado en un instituto que realmente hay buenos profesionales y cada uno de ellos nos están este educando ¿no? y bueno yo quisiera decir a las compañeras que no desmayemos y seguir adelante y terminar nuestra meta y alguna vez encontrarnos abrazarnos y ser pues esas profesionales que ella que tal vez otras personas que a veces no han despreciado ¿no? porque vamos a las capacitaciones las maestras nos miran en una forma que nos desprecian y dicen ay son de secundaria ellas no saben pero no no somos capaces si es que estudiamos y ahí estamos ¿no? y compañeras hay que seguir adelante maestras que bueno tener una persona como usted y como todos los docentes que nos están enseñando de que tienen muchas estrategias de llegar a nosotros les agradezco muchísimo y a todas las compañeras fuerzas y seguir adelante gracias muy bien muy bien digamos digamos ok entonces nos quedamos aquí aquí por ejemplo dice Sarita 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 Cristina a ver está Sarita está Cristina está Daisy y está Jeremy dice mira Sarita dice forma de desarrollar la resiliencia y dice establezca relaciones ¿cómo establarías perdón ¿cómo tú entablarías relaciones Sarita? relaciones o sea que mis buenas noches buenas noches compañeras relaciones ya sea ya sea con tus niños o con el contexto donde tú estás interactuando bueno con respecto a mis niños las relaciones que podemos tener con los juegos con las canciones con los cuentos también narrar narraciones de cuento adivinanzas con los niños realmente en eso y con respecto con nuestras amistades nuestros amigos contándole nuestras experiencias nuestras experiencias como docentes como auxiliares bueno yo ya estoy elaborando en una institución y tengo a veces vienen compañeras nuevas que recién están este año elaborando entonces les cuento a ellos también mis experiencias que tuve hace años como inicié como auxiliar ahora me dio la oportunidad de poder ser mis ya agarrar un salón y poder avanzar creo yo la relación que podría tener con los niños como le digo es mediante juegos canciones adivinanzas narraciones y muchas cosas y con respecto a las personas como le digo con las experiencias es importante gracias bien que se establezca relaciones que estrategias puede utilizar para que los niños poco a poco vayan pues no interactuando dentro de un grupo determinado ahí está a través de las canciones de la ronda de la dramatización le cuento una experiencia yo cuando cuando inicié la primera vez en colegio no sabía cómo relacionar con los niños más allá de lo que yo ya tenía una hija también la verdad que por más que son niños y estés en el salón a solas con ellos no sabes cuando es tu primera vez no sabes cómo cómo relacionarte con ellos entonces ahí poco a poco empecé a ver a mis compañeras a mis compañeras colegas de cómo es realmente llegar y entablar una buena relación con los niños y es ahí donde he aprendido mucho de mis de mis compañeras tanto de mis compañeras como de los niños y también de los padres porque relacionarse con los padres también es un poco complicado nos toca padres de o sea de caracteres a veces unos fuertes a veces unos dóciles a veces unos empáticos a veces unos autoritarios también entonces entrablar una relación con los padres también es es a veces dificultoso no es no es fácil no es fácil muy bien Sarita muy bien Sarita vamos a escuchar a Cristina cuando dice avance hacia sus metas ¿qué nos puede decir Cristina cuando dice avance hacia sus metas? ¿estás escuchando? Cristina mi buenas noches si dime dice avance hacia sus metas forma de desarrollar la docencia avance hacia sus metas ¿qué nos das a entender? yo entiendo la palabra avance hacia sus metas es que nosotros debemos de seguir lograr obtener nuestro objetivo llegar a la meta a pesar que en el camino nos vamos a encontrar muchas dificultades la idea es que nosotros tenemos que atravesar todas esas dificultades para obtener lo que nosotros nos propongamos un ejemplo es que como yo ahorita estoy estudiando han pasado algo de 15 años bueno después de la pandemia que ha sucedido en mi caso yo recién he podido recapacitar para poder estudiar porque yo no tenía en mente seguir preparándome a estudiar pero la pandemia me hizo recapacitar a mí y reflexionar ya que yo tengo un niño de 15 años en la actualidad es un impulso para mí para yo poder lograr mi objetivo terminar la carrera es mi sueño y mi hijo es el único motivo el motivo más grande que yo tengo que me impulsa muy bien Cristina mira que importante nuestras metas hay que cumplirlas frente a las dificultades que se presenten pues yo tengo que seguir avanzando ¿por qué? porque después yo voy a obtener mis resultados y mis resultados van a ser beneficiosos cuando siga poniendo esa energía positiva para poder sobresalir estamos muy bien vamos a escuchar a Yermit a Yermit a Yermit a ver dice mira ayuda a su hijo o ayude a su hijo haciendo que ayude a otros ¿cómo estimularías tú en aula a los niños para que entre ellos se apoyen? bien en ese caso por ejemplo no solamente en el aula por ejemplo yo tengo dos niñas que bueno una está secundaria una está primaria a ellas yo les ayudo en las tareas cuando ellos no pueden siendo cuando ellas no pueden por ejemplo a comprender algo yo les explico busco una manera que ellos puedan entender que sea algo sencillo que no sea muy complicado cuando yo le digo cuando usted ve ustedes vean en su salón que sus compañeritos también no entienden ustedes tienen que ayudar no solamente en la casa ustedes también tienen que ayudar ayuden a sus compañeritas que ellos también lo necesitan y así ellos van van creciendo con esa mentalidad no solamente que de chiquita van a hacer que van a a poder ayudar en ese momento sino que hasta de grande de adultas van a poder ayudar a otras personas muy bien entonces miren qué importante en el hogar esa fuerza de voluntad responsabilidades en qué me puedes apoyar verdad entonces qué quiere decir que ya en nuestra casa también estamos dando nosotros ese soporte emocional va por otro contexto y él también es solidario es solidario ayuda ayuda a otras personas sí porque mi niña tiene un compañerito que es este como dice no es la palabra inclusivo que tiene un un compañerito que como ella dice no a veces ella está en otro como dice se pone en un lugar que se pone a jugar y ella y ella que le ve le ayuda porque hay otros compañeros que no son empáticos con los compañeros que son de esa mejor dicho que no no tienen empatía con los niños que son inclusivos no sienten no sienten nada y ella es la que les ayuda con las tareitas porque yo les hablo también a ellas que no solamente a una persona tiene que ser todo no hay que discriminar a nadie hay que ayudarnos entre todos eso siempre yo les digo a las dos muy bien muy bien ahora vamos a escuchar a Sarit vamos por acá dice busque oportunidades para el autodescubrimiento busque oportunidades para el autodescubrimiento que nos dará a entender Sarit Montoya Olivares mis buenas noches buenas noches ¿qué te da a entender esa palabrita? autodescubrimiento autodescubrimiento descubrir este ¿me puedes repetir profesora de nuevo la pregunta? busque oportunidades para el autodescubrimiento ¿tú como persona ¿en qué sobresales? tú como persona a ver a darte una autoevaluación ¿en qué sobresales? es por decir ¿no? este podemos observar en los niños las capacidades que pueden tener en tanto lo que es lo cognitivo o las manualidades o en su manera de repente de actuar de relacionarse con las otras personas ¿no? mis descubrir en en cada niño con qué es lo que más sobresale y eso poder alimentarlo cada día por ejemplo mis este yo y yo en mí no desconocía de de mi capacidad de de poder este tener paciencia con los niños porque decía pues no yo no 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 acto ni desato con los niños no eso no es no es lo mío pero yo asisto a una iglesia de donde este me dieron ese ese cargo a mí para yo cuidar a los más pequeñitos enseñarles quizás este historias ¿no? de de Jesús y todo y de pronto descubrí que que lo más bonito lo más bonito es de de ser este de ser profesora de ser maestra docente de inicial ¿no? es amar sin condición de que puedes ¿no? abrazar a un niño tiernamente y y pues te va a dar también lo que tú das a esa criatura que no de repente no te conoce pero con el con el día a día vas conociendo y este niñito esa personita también se te va acercando y va va teniendo confianza entonces yo he descubierto de que es es lo mío ¿no? llegar a esto todavía ser maestra de muy bien ahí está bien clarito precisaste la respuesta ¿verdad? la persona con persona qué talentos qué capacidades qué habilidades tengo para seguir mejorando de repente sobresalgo en la parte intelectual rápido recepciono la información con la explicación basta entendí pero de repente mi hermana mi otra compañera es un poquito lenta en su aprendizaje pero ella me gana en lo que es habilidad manual utiliza el papel y hace maravillas mientras que yo estoy que no sé qué hacer entonces miren cada una ¿verdad? tenemos que hacernos una auto evaluación acerca de lo que nosotros poseemos y también acerca de lo que en nuestras posibilidades podemos ir mejorando sí o sí dándose también ¿no? esa fuerza esa valentía para poder seguir aprendiendo sí tenemos que seguir aprendiendo porque los niños de iniciar es un trato diferente con otros ciclos primarios es diferente que iniciar estamos muy bien sigamos por acá a ver dice factores constructores de la resiliencia salir muy bien salir dice miren vamos a escuchar a Daisy dice establecer y transmitir expectativas elevadas a ver Daisy establecer y transmitir expectativas elevadas Daisy ¿cuáles son tus expectativas que tienes? mis buenas noches compañeras buenas noches buenas noches ¿cuáles son tus expectativas? mío mis expectativas en lo personal es poder justo en antes cuando estábamos empezando el tema de lo que es resiliencia y yo anteriormente había escuchado la palabra pero nunca había averiguado específicamente a qué se refería ¿no? y justo incluso ahorita junto con mi esposo estábamos y yo le digo seremos resilientes los dos le digo y hemos visto las características así como usted nos explicó y todo y yo veo que él es más resiliente que yo entonces ahorita como usted me pregunta ¿cuáles son mis expectativas? mi expectativa mayormente para mí sería mejorar en mis hay veces soy un poco desordenada como que no mis horarios no puedo establecerlos esa es mi mayor dificultad con respecto a lo demás sí manejo con mis emociones también siempre soy de esas personas que ven de manera positiva las adversidades que vienen y trato de buscarle una solución a todo y no ahogarme como se podría decir en un vaso de agua y mi mayor expectativa es esa profesora poder ser más ordenada y eso mismo transmitir también a mis hijos y a toda mi familia para poder sobresalir de cada obstáculo que podamos tener entonces miren Daisy nos está transmitiendo sus expectativas que ella tiene dice no carambas lo que yo quiero es ser más ordenada de repente con los quehaceres del hogar ser más ordenadita también en la organización de sus estudios ¿verdad? y eso se tiene que cumplir porque son sus expectativas otra expectativa ya más elevada terminar su carrera una expectativa más elevada a mí sería lograr mi meta de ahorita lo que estoy estudiando y como las demás compañeras que ya están trabajando en esta carrera también me gustaría poder lograr ya empezar a laborar anteriormente en el mes de febrero me dieron la oportunidad de poder estar con niños de primer grado en un vacacional solamente para un repaso y jamás imaginé que era muy pero muy linda trabajar con niños recibir ese amor ese abrazo esas alegrías que te cuesten sus tristezas y es hermoso profesora yo sinceramente estoy esperando con ansias para el próximo año poder presentarme y espero poder agarrar al menos de auxiliar porque yo quiero empezar de abajo y poder aprender cada día más muy bien muy bien Daisy Daisy muy bien Daisy vamos por acá Daisy y vamos por acá vamos por acá dice enriquecimiento de los vínculos de acciones de ayuda ¿qué nos dará a entender? Morelia enriquecimiento de los vínculos de acciones de ayuda mira con nuestro niño de iniciar ¿qué nos dice Erickson? las tres primeras fases le corresponde a la profesora de inicio ¿por qué? porque ahí ¿verdad? el primer la primera fase el vínculo afectivo que tiene el bebé con las personas que lo cuidan y dime Morelia te escuchamos si deseas participar mis buenas noches bueno enriquecimiento de los vínculos de acción de ayuda ¿no? sí es enseñarle o sea enseñarle al niño a que ayude ayude a su compañerito o sea enseñarle que él cuando termine su tarea le puede enseñar al otro niño que todavía no puede o sea el otro niño que está intentándolo a él tiene que enseñarle porque hay niñitos que cuando yo me fui a hacer mis prácticas hay niñitos que terminan comprenden rápido la tarea y terminan y se van a ayudar a esos otros compañeritos que no pueden o sea que están demorando y también bueno enseñarle al niño también a comprender a comprender a comprender lo fíjate a comprender a comprender mis mis lo que es ayudar a su compañerito mis muy bien entonces ahí ese enriquecimiento de los vínculos de acciones de ayuda que quiere decir la manera de cómo el niño en momentos determinados va a necesitar ayuda por parte de nosotros y de qué manera es que nosotros también vamos a hacer que esa ayuda sea mutua ya sea con las personas cercanas que lo están atendiendo o también ya sea en la institución educativa los vínculos que ellos tienen entre pares entre el adulto que eso también va a ir mejorando su independización va a ir mejorando para que él también sea autónomo en sus decisiones para que él también respete las opiniones de los demás miren qué importante es ese enriquecimiento de los vínculos de acciones de ayuda ¿no estamos? sigamos por acá nos dice enseñanza de habilidades para la vida ¿a qué se referirá? enseñanza de habilidades para la vida ¿a qué se referirá? a ver vamos a escuchar a Edith Edith ¿qué nos puede decir acerca de lo que es enseñanza de habilidades para la vida? buenas noches buenas noches bien decimos que la resiliencia no es la capacidad de la persona para adaptarse a las situaciones que se nos presentan día a día ¿no? con respecto a las enseñanzas de habilidades para la vida que nosotros podemos enseñar a nuestros pequeños ¿no? que puede ser el respeto el apoyo mutuo muy bien entonces aquí cuando hablamos de enseñanza de habilidades para la vida ¿qué quiere decir? ¿qué? ¿qué habilidades tengo que tener en cuenta para ir mejorando como persona como ser humano ¿verdad? de repente asistir asistir a terapias de familia miren qué importante es asistir a terapias de familia visitar a una psicóloga para que también nos ayude a mejorar dentro de la familia otras habilidades para la vida ser empáticas en tener en cuenta oír ¿verdad? fomentando esas habilidades sociales y las habilidades blandas primero en mi familia y luego poniéndolas también en práctica con el contexto donde estoy interactuando estamos entonces ya sabemos que las diapositivas están ¿verdad? las diapositivas están en nuestro curso y tan solo está repasarlas un poquito más acuérdense la fuerza de voluntad está en nosotras frente a las diversas adversidades ¿verdad? perturbaciones a un ladito yo tengo que ser optimista nos vemos la próxima semana cuídense cualquier duda que tienen me escriben a través de un faltó un faltó yo participar mi estaba con Jessica Cano discúlpame 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 dime Jessica ¿qué nos puedes decir por qué es importante la resiliencia? ¿qué es lo que más te impactó de la clase de hoy? bueno a mí particularmente es la fuerza y la lucha que pone uno mismo consigo porque depende también todo de la mente y de la voluntad que uno pueda ver el más allá a pesar de todos los obstáculos que uno va a pasar esa motivación y esa autoestima que uno tiene que valorarse y ver el más allá por más problemas que vamos a tener porque todos vamos a tener dificultades en nuestro largo de vida va a haber pero depende ya de uno mismo poner esa lucha constante y es una batalla ir en ese camino muy bien muy bien entonces fuerza de voluntad para todos y así vamos a salir adelante estamos nos vemos la próxima semana cuídense abrazos hasta luego mi chau